el de caleta hola muy buenos días buenos días gente 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 bonita gente bonita gente bonita aquí estamos a esta hora de la mañana mi gente como siempre como siempre como siempre como siempre acostumbramos a hacerlos a llevarles a ustedes siempre lo que es lo mejor de la ganadería salvadoreña está ahora miren aquí estamos ahora llegaron todas las jersey bajaron todas las hierbas aquí de los corrales aquí donde alfredo flori aquí si hay novilla jersey miren está dando 12 botellas de leche miren ahí están estos son toritos y aquella que anda haciendo ahí se ha perdido otra otra jersey miren esta novilla esta novilla para arriba y se ve en verdad como que fueran hermanas de alian estar como dijo carlito no va estas vacas con acá el torito si sacara todas tienen cría estas ya van a parir ya hoy si ya llegó bueno ahí están esas novillas miren no vi ayer si ya están para parir esta pues ya vimos ya vimos los ordeños verdad aquí estamos nosotros no los pudimos ver los ordeños sino que decidieron echarle los los terneros ya de esos terneros de inseminación verdad esto está estos torito más esto están ahorita de qué quieren ir tambien comido a este si le voy bien ahí está miren miren todo lo que es esto de inseminación artificial verdad entonces mi gente para esas personas verdad Así está de chulo Ese también es de inseminación Este no es de esta vaca Que estamos ahí enfocando Sino que son de inseminación artificial Aquí solamente la que está así Es esta guirolando que estamos en este momento Ahí mostrándoles a ustedes Esta es la ternerita Que tienen Bien, tranquila la novilla de primer parto Una novilla de primer parto Esta que estamos aquí Y estas yersis que han llegado Llegaron ayer por la tarde Hasta ahora están aquí En los comederos Ayer no comieron por la tarde Pero queríamos ver los ordeños Pero no fue posible Mejor les echaron los Este ya se reúne Este ya se reúne Este es el 8.8 Ese si es Es el que es Es el chulo Pero van a ver El chico es un mes Es un mes desarrollado Bien desarrollado Están llenos 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 Este es el 0 Este ya está Porque hay un lento Y esta Aquí solo tiene uno Esta Esta La que le pusieron El hueso Se ve la ubre Que que Sí, esta es la cara Toma Pero esta solo tenía Una Esta Pues ellas comían su comida Están llenos su ración, ayer no comieron, no comieron en la tarde, loca y salieron para huele, que chumada no se movió de ahí, bueno mi gente vamos a ponerlos aquí enfrente para poderles mirar de frente todas estas que van a salir aquí se va, esta guirolando se va con su ternerita, esta que estamos ahí mostrándole dando 12 botellas de leche con su ternera, su precio dice Alfredo Flores que es de 13 pesos aquí están ya las yersis, miren, vamos a ponerlos en un en un lugar adecuado para poderlas estar mirando así de frente, todas las que va a ir saliendo, ya vimos el ordeño que 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 tuvieron mario, nos mandó la foto aquel que había puesto una bichita este ahorita le voy a le voy a le voy a hablar ya le voy a hay que ir a buscar pistos también así porque yo no le pudimos la riquilla he echado el cuarto sí sí yo le he hecho permolán y la bajeta de la medidilla el virus está arriba no lo mata no hay que ponerle ringuilla pero no, no el que le ringuilla le puedes terminar una parte pero la riquilla la infección no es la cara todas todas caminan así con el mismo estilo este ganado como que si anduviera cogiendo gracias a dios que ya lo mandó esa bendición miren ahí va ahí va la virolando con su ternerita se la quitan a las 4 de la tarde está dando 12 botellas de leche miren ahí está la ternerita es una novia de primer parto ahí está para que ustedes la vean de frente y todo aquí viene aquí viene en este instante miren todas todas caminan así con ese estilo como que las otras las otras que estaban las otras que estaban para que la de ese ring para el caniche bendiciones bendiciones para todos compartan el video suscríbanse al canal activan la campanita para que sean alertados no no no